a continuación y para entrar de lleno con la actividad del día de hoy les comentaré cuál será la dinámica conforme vaya avanzando la charla en el espacio de chat ustedes podrán ir anotando sus preguntas y nosotros nos encargaremos de ir tomando nota para que al momento en que nuestra expositora finalice su presentación pueda brindar de respuesta a la mayor cantidad de ellas esta noche la temática que vamos a tratar se denomina competencias y retos para la empleabilidad que buscan las organizaciones hoy en día sin más preámbulo les presentaré a nuestra invitada especial ella es mónica gutiérrez bonilla mónica el máster en administración de empresas del incae con doble especialidad en industria y tecnología y desarrollo sostenible además es bachiller en administración de negocios con énfasis en recursos humanos y licenciada en gerencia de recursos humanos con honores de la universidad castro carazo además es bachiller y licenciada magistral en salud ambiental de la universidad de costa rica actualmente mónica se desempeña como gerente de recursos humanos del corporativo grupo coris cuenta con más de 12 años dedicados a la gestión del talento humano y administración de negocios muy buenas noches mónica qué gusto contar con tu grata compañía buenas noches eugenia buenas noches a todos los miembros de la universidad y por supuesto a todos los participantes un gusto formar parte de la celebración del 85 aniversario de de una de mis universidades así que muy feliz y muy agradecida por la invitación espero que la charla sea de utilidad para todos los participantes y quedo atenta a sus consultas del final de la exposición gracias mónica iniciamos verdad ok nada más eugenia si me puedes confirmar que ya la presentación puede ser visualizada ok perfecto bueno no gracias por su participación y gracias a la universidad por la invitación hoy vamos a hablar sobre las competencias y los retos en este proceso de la búsqueda de empleo verdad y que nos vamos a enfocar principalmente en qué buscan las organizaciones hoy en día esto es para hacer un contexto este general verdad de lo que en la mayoría de los empleadores pues nos fijamos a la hora de un proceso de atracción del talento bueno ya esta es parte de la presentación en la cual voy a dejar también mi linting si en algún momento gustan seguirme con mucho gusto y entrando un poquito materia vamos a hacer un contexto internacional y nacional porque es importante comprender que la situación no pasa sólo para costa rica después nos vamos a enfocar en que busca un empleador y vamos a cerrar con algunas tendencias de lo que está pasando actualmente en el mundo laboral mi objetivo para esta charla es que ustedes puedan comprender cómo ha cambiado el mercado laboral y hacia dónde se dirige la palabra clave aquí es cómo ha cambiado verdad y vamos a entender que las cosas no son como antes y bueno cuál es mi rol en la búsqueda de empleo verdad este porque no solamente depende de cómo está el contexto de los empleadores sino también cómo estoy yo en términos internacionales entonces es importante que comprendamos que ya estamos en la etapa en la la cuarta revolución industrial verdad o lo que conocemos algunos de nosotros como la industria 4.0 que esta es la que está basado en toda esta parte tecnológica verdad no vamos a entrar mucho en materia pero si podemos ver el gráfico nos vamos a dar cuenta de que este ha pasado desde la primera a la segunda revolución industrial para 100 años y después avanzamos este otro 100 años pero del 2000 a la cuarta revolución industrial pues el tiempo ha sido muy corto o sea el cambio ahora es más rápido y repito la palabra clave en esta charla va a ser cambio verdad entonces la primera lección que tenemos que aprender es que estamos en una revolución en la cuarta revolución industrial donde el cambio ha sido más rápido más acelerado podríamos esperar que la quinta revolución llegue antes de los del tiempo esperado y tenemos que estar preparados para eso las fuerzas que envuelven a los negocios también han cambiado verdad esto es un diagrama donde nos vemos todos envueltos verdad tanto empleados como empleadores y aquí en realidad este lo que quisiera resaltar de este gráfico es que una de las fuerzas que está cambiando verdad es la disponibilidad disponibilidad de habilidades escasas verdad o una rápida evolución tecnológica por parte de los de los de los por los los ofertantes este hay sofisticación y complejidad en el mercado verdad y esto nos obliga a nosotros como postulantes pues hacer también cambios en nuestra manera de presentar nuestra oferta de trabajo verdad y cómo desenvolvernos en las entrevistas cómo desenvolvernos en el campo laboral una vez que hemos sido contratados entonces es importante que entendamos que han cambiado muchas cosas y dentro de las cosas que han cambiado verdad este está también el tema de habilidades y de tecnología los modelos de negocio también están cambiando ahora los que todavía vemos algunas tendencias o algunas compañías que se mantienen en procesos más tradicionales más lineales verdad este donde el enfoque está en el cliente final donde hay un control de los recursos verdad es el modelo más tradicional sin embargo esto está evolucionando a redes verdad donde todos estamos conectados con todos donde la propuesta de valor es se da más entre una interacción entre todo el ecosistema y esto lo vemos tan simple como nuestro día a día verdad cuántos de nosotros no hemos vivido una mala experiencia con alguna empresa y lo primero que hacemos es ir a postearlo en redes verdad y se hizo parcialmente viral este y esto en algunos casos puede llegar a tener afectaciones con las empresas entonces ya los clientes también son dueños de ese modelo de negocio verdad y esto nos obliga a nosotros como miembros de la organización a entender que todos los elementos de ese ecosistema nos van a afectar y tenemos que estar preparados para para el manejo este de esa información la relación entre el empleador y el empleado también ha ido cambiando verdad de pronto nuestros padres o nuestros abuelos este buscan un trabajo para toda la vida ahora conocemos casos de gente que ha trabajado 20 30 40 años en la misma compañía este después hemos cambiado verdad a donde yo hago transiciones cada 5 cada 7 años de empresa a empresa donde me voy moviendo en diferentes compañías y lo que estoy buscando está más asociado a un beneficio propio verdad y después hay una evolución donde yo me enfoco en mi carrera verdad ya no es tanto en el empleador sino en mi entonces empiezo a hacer un proceso más independiente de carrera verdad algunos compartimos este la formalidad de un empleo pero también tenemos actividades adicionales donde generamos otros ingresos y bueno ya hemos hasta evolucionado a las figuras por ejemplo de freelance o de servicios digitales este y a veces ni siquiera nos conocen verdad y brindamos servicios y cobramos etcétera entonces es importante entender que esta relación de empleador y empleado ya no necesariamente tiene que ser de 8 a 5 y presencial ni para toda la vida verdad y los empleadores ya lo sabemos o sea en estos momentos un colaborador que dure en una compañía de 3 a 5 años ya es una gran ganancia verdad porque porque la lucha en el mercado laboral por el verdadero talento que ahora vamos a ver cuál es este es muy fuerte entonces ya no solamente están los intereses del empleador sino también del empleado y a veces nos damos hasta el derecho de elegir donde queremos trabajar esto también es para contextualizar un poco a nivel global cuáles son cuál es la dificultad para encontrar buen talento para las dificultades de la contratación este bueno costa rica está tiene una dificultad por debajo del promedio o sea no nos cuesta tanto encontrar talento desde el punto de vista técnico desde el punto de vista de conocimiento o experiencia donde está el reto bueno en esa capacidad de adaptación y de competencias blandas que vamos a ver este también un poquito más adelante entonces nuestra situación no es crítica pero tampoco es la ideal y también es importante entender que parte de esta revolución verdad no solamente es tecnológica sino también está asociado con la inclusión de nuevas generaciones a este mundo laboral verdad y por ejemplo los millennials se han convertido en más de un tercio de la fuerza laboral del mundo verdad entonces aquellos que estamos ya un poquito más que somos modelo 80 verdad cuando nos toca relacionarnos con esas generaciones más jóvenes a veces no logramos esa interacción pero también tenemos que entender que esa es la nueva fuerza laboral que vienen con nuevas con nuevos intereses por ejemplo la prioridad de esta generación es el dinero y las oportunidades de crecimiento verdad si vemos por ejemplo el tiempo libre para esta generación es de un 91% verdad de pronto para las generaciones mayores no es no es un tema de disponibilidad de días para vocacionar sino es un tema de estabilidad laboral entonces entonces la combinación de tantas generaciones en el contexto actual de las empresas requiere que los que somos miembros de esa empresa podamos tener la capacidad de relacionarnos con todas esas generaciones ah no yo no trabajo con los jóvenes porque no saben nada ni trabajo con los viejitos porque son muy lentos ahora tenemos que potencializar esas capacidades de todas las generaciones y aprender a coexistir en ese ambiente laboral una de las tendencias que están haciendo mucho ruido actualmente es la implementación o la inclusión de los robots en las tareas laborales verdad lo que dicen los expertos es que el robot ejecuta una tarea pero no es el dueño completo de la operación entonces la tendencia o lo que se proyecta es que las habilidades laborales se van a reorganizar se van a redefinir los puestos de trabajo van a van a cambiar verdad van a romper un poco esa tradicional tradicionalidad y se van a convertir en puestos híbridos este o en puestos que combinen otras capacidades más que las que conocemos actualmente se proyecta que solamente el 10% de las funciones o las de los roles de trabajo se disminuyan pero va a haber un incremento se proyecta que sobre esa disminución también va a haber un incremento de un 29% de trabajos o sea la idea de que los robots nos van a sustituir pues esa no es la forma en la que en la que el mundo ve lo que va a pasar si no está asociado a que nuestro trabajo va a cambiar verdad este va a romper esa forma tradicional de comportarse qué pasa también en el mundo esto son esta es información de estudios que han hecho empresas que manejan el tema laboral en este caso por ejemplo manpower donde habla que las funciones que tendrán mayores aumentos o disminuciones de personal en los próximos años asociados también a este tema de cómo el mundo se está automatizando y robotizando y qué impacto va a tener esto en el contexto laboral aquí podemos ver que la mayoría de las de las áreas van a tener un aumento del personal a pesar de la inclusión de la automatización entonces si usted de los que se resiste por ejemplo al uso de la tecnología pues posiblemente lo que lo desplace no sea la tecnología sino su falta de adaptación a la misma bueno entonces esta es la parte que tenemos que ir incorporando ahora nuestro quehacer diario de que hay un sistema nuevo no que pereza yo no lo quiero implementar verdad este bueno es que vamos hacia los sistemas entonces si no nos adaptamos pues el entorno nos va a pedir nos va a rechazar nos va a sacar de esa dinámica laboral en términos generales les quería comentar qué está pasando en el mundo para que entendamos que lo que vive Costa Rica pues no es ajeno a lo que a lo que pasa afuera verdad y a veces creemos que lo que vemos en la televisión sólo pasa en Estados Unidos y en China este no llegará el momento en que se acercará a Costa Rica con con más pronunciamiento y ya estamos viendo algunas algún impacto de estas nuevas tendencias ahora qué pasa actualmente en Costa Rica con respecto a la demanda laboral bueno hay una hay una escasez de talento verdad se dice que el que hay para el 2019 cerramos el año con una una dificultad de contratación no encontrábamos en términos generales como país el 49 por ciento del talento que necesitábamos verdad este y esto por qué bueno porque hay una población más adulta verdad y obviamente hay menos natalidad eso nos nos ha limitado la capacidad de talento que hay este las personas actualizadas en materia técnica o conductual la palabra clave aquí es conductual verdad es quién tiene y quién no tiene esas capacidades entonces aunque a veces vemos las ferias de empleo verdad cuando las transmiten en las televisiones o formamos parte de ellas con una fila enorme uno dice bueno pero cómo es que un reclutador dice que no hay talento bueno porque en ese pool de gente en ese montón de gente la mayoría no está actualizada y la mayoría no demuestra tener las capacidades conductuales necesarias para los puestos que se requieren hoy en día verdad hay un tema también difícil para las empresas y es un tema de retención les decía que ahora la gente busca más beneficios individuales entonces si la empresa de al lado me ofrece mejores condiciones yo millenial verdad que es como esa población que más se mueve voy a buscar mi bienestar bueno me da más días libres me da más salario me muevo entonces retener ese talento ha sido todo un reto y la velocidad del mercado que era lo que les hablaba este ahora yo creo que todos nosotros pudimos entender lo que significa un cambio abrupto con todo esto del COVID verdad este entonces ha significado esto del COVID una readecuación también de los modelos de negocio y nos hemos tenido que adaptar verdad hoy estamos recibiendo esta charla virtualmente posiblemente si no hubiese existido COVID hoy estaríamos en una sala este recibiéndola de manera presencial entonces la venta de productos y servicios también ha cambiado y requiere que la gente tenga nuevos talentos para esa nueva realidad la dificultad para cubrir vacantes también se ve afectada por el tamaño de empresa esto es un dato meramente numérico verdad donde las empresas pequeñas les cuesta menos que las grandes verdad entonces estas multinacionales vemos que constantemente están posteando o publicando anuncios obviamente su base de empleo es muchísimo más grande pero son más complejas también las tareas en las empresas grandes porque las micros se ven afectadas porque normalmente en la micro yo soy una persona multifuncional entonces no solamente tengo que saber de administración sino también un poquito de conta y también un poquito de ventas y a veces me toca hacer logística entonces esa multivariedad de funciones también hace difícil la atracción de talentos para esto también son estudios para Costa Rica cuáles son las habilidades más difíciles de encontrar verdad recordemos que esta presentación pues va a estar disponible para ustedes pero la más difícil de encontrar está asociada con los oficios ni siquiera con las profesiones con las con los oficios calificados verdad yo que trabajo en el sector industrial les puedo asegurar que encontrarse un técnico electromecánico verdad con el conocimiento la experiencia más las habilidades blandas que es la tendencia que vamos a ver hoy esto un tema verdad es realmente complejo entonces usted podrá ver aquí en este mapa de de habilidades dónde está usted verdad y cuáles son las que más nos cuesta encontrar bueno aquí prácticamente están todas manufactura, administración, finanzas, venta, logística entonces esto nos da a entender que todavía hay grandes vacíos este en talento en todas las áreas prácticamente ahora cuál ha sido el impacto de la tecnología específicamente en Costa Rica verdad y traigo el dato de la tecnología porque recordemos que estamos en la era en la cuarta revolución industrial que es la tecnología entonces para Costa Rica este podemos ver que se proyectan que haya un aumento en la planilla laboral debido al impacto de la tecnología verdad entonces hay que irnos quitando la idea de que tecnología es igual a desempleo o automatización es igual a desempleo lo que tenemos que hacer es alinearnos a esas tendencias y más bien vamos a ser mucho más atractivos para el mercado laboral cuando además de tener mi carrera tengo otros conocimientos tecnológicos asociados obviamente a mi área de desempeño este que me hacen diferente y más atractivo este en el mercado de la ampliabilidad esta es la parte digamos en la que nos queríamos enfocar ya entendimos que el mercado mundial está cambiando ya también pudimos ver que para Costa Rica el escenario no es tan positivo en términos generales no podríamos decir que es un lugar donde no hay talento verdad este más bien muchas empresas vienen a nosotros por ese talento técnico pero más allá de la formalidad de la de la educación académica y de la experiencia que más busca un empleador y hoy lo que vamos a ver son las tendencias de lo que está pasando en el mundo laboral en materia de reclutamiento verdad este la ampliabilidad la debemos entender como la capacidad de obtener y mantener un trabajo verdad y en estos momentos no depende más de lo que ya sabes sino de lo que probablemente aprenderás y la clave la palabra clave del inicio de la presentación era cambio verdad y vemos que los cambios por lo menos en las industrias se dan cada vez a menor plazo eso quiere decir que lo que yo aprendí hoy posiblemente ya mañana esté obsoleto verdad este por ejemplo yo cuando contrato personal dependiendo del puesto una pregunta clave de las entrevistas es cuénteme cómo se ha mantenido actualizado cuando yo veo en el currículum que desde el 2010 no lleva ningún curso de nada verdad entonces uno dice bueno como esta persona en 10 años no ha llevado un curso no se ha matriculado en otra especialidad y no hablemos de formación académica este formal verdad puede ser de esta infinidad de cursos gratuitos que hay en el mercado este ¿por qué? porque la capacidad que vamos a requerir en este momento y en el mediano plazo es la capacidad de desaprender para volver a aprender ¿verdad? entonces eso es lo que más lo más importante de este proceso de empleabilidad para mantener no solamente obtener sino mantener un trabajo ¿ok? ¿cuáles son los factores que afectan esa escasez de talento que habíamos visto este para Costa Rica y esto es los puntos en los que nos vamos a enfocar más adelante en la presentación bueno los solicitantes carecen de habilidades técnicas esto es un poco lo que yo les comentaba este al inicio ¿verdad? de la presentación las filas de las ferias de empleo son interminables nosotros hacemos una publicación de un anuncio y llegan 300, 400 personas postulándose para el puesto pero la gran mayoría y hablo del 80% de los currículums no cumplen con los requerimientos del puesto ni siquiera en lo básico que son las habilidades técnicas la falta de experiencia este es todo un punto a analizar ¿verdad? es especialmente para los recién graduados que dicen bueno ¿cómo adquiero experiencia si no me contratan? si hay que hay que jugar con el mercado un poco ¿verdad? estar dispuesto a sacrificar posiblemente al principio tiempo o salario para ganarse ese derecho de piso y poder incorporarse a las empresas hacer tareas o servicios de manera individual hasta donde tengan las capacidades o la potencialidad de hacerlo porque bueno esa es experiencia que aunque van adquiriendo ustedes solitos ¿verdad? este les va generando un poco de currículum aunque no parezca aunque no parezca hay una falta de solicitantes hay puestos muy complejos o con particularidades muy fuertes que hace que no hayan solicitantes por ejemplo en estos momentos nosotros estamos reclutando esto es una situación real un analista de inteligencia de negocios en el área financiera y las postulantes este son muy escasos ¿verdad? entonces ya son puestos nuevos que se crean en las empresas que los la la gente que está afuera buscando empleo no logra identificar esto como nuevas oportunidades de trabajo una de las técnicas que yo recomiendo cuando la gente busca empleo es métase a las bolsas de empleo y revise todos los empleos que hay disponibles porque ahí uno se puede dar cuenta de qué están necesitando las empresas y qué tan lejos o cerca está usted de esa realidad ¿verdad? porque solamente tenemos en la mente que contratamos contadores administradores vendedores y abogados ¿verdad? no hay una infinidad de puestos que tienen nombres rarísimos en algunos casos pero vamos más allá ya las empresas están requiriendo talento más allá de lo tradicional el 13% de los solicitantes espera un pago mayor al que se le ofrece bueno esto es un tema de competitividad ¿verdad? ¿qué tan atractivo soy yo en el mercado? el 5% de los solicitantes carecen de las habilidades profesionales ¿verdad? este y este estas habilidades profesionales no son técnicas ¿verdad? son conductuales y bueno hay otros hay otros factores que afectan también la posibilidad de encontrar talento entonces hacen falta las habilidades técnicas y también hacen falta las habilidades profesionales a la hora de encontrar talento ahora la mayoría de las habilidades profesionales este más valoradas actualmente en el mercado no las encontramos con tanta facilidad y uno de los retos que tenemos los reclutadores es que el currículum no nos dice cómo es la persona conductualmente cuando hablamos de conductualmente o habilidades blandas ¿verdad? estos conceptos que han competencias hacemos hacemos referencia a habilidades como estas colaboración organización servicio al cliente comunicación y aunque son palabras que son son parte normal de los discursos de los empleadores de los gerentes de los jefes les puedo asegurar que la mayoría de los colaboradores de los colaboradores no tienen desarrollados todas o algunas de estas competencias o no las tienen desarrolladas al 100% como las empresas lo necesitan ¿verdad? entonces veamos por ejemplo algo tan simple como la colaboración es una de las habilidades más valoradas pero tiene un 13% de dificultad para ser encontrado el talento que cumpla con esta competencia algo que pareciera tan tan normal en nuestro quehacer diario ¿verdad? colaborar con los demás bueno vivimos en una selva donde la mayoría de la gente se preocupa por sí misma no trabaja en equipo no se preocupa por el compañero no se preocupa por el objetivo de la empresa más que por terminar su trabajo y a las 5 de la tarde irse ¿verdad? organización servicio al cliente es muy criticado en Costa Rica a pesar de que somos un país atractivamente turístico ¿verdad? nos tienen que enseñar cómo dar servicio al cliente esto es increíble ¿verdad? yo yo discuto a veces con algunos colegas que yo digo a mí me parece sorprendente que tengamos que capacitar a la gente en servicio al cliente cuando es algo en la mayoría de los casos muy natural ¿verdad? muy sencillo y aún así es una de las competencias difíciles de encontrar comunicación solución de problemas es la más solución de problemas y liderazgo son realmente las competencias también más difíciles de encontrar especialmente en el ambiente de liderazgo ¿verdad? entendamos que ser gerente no es sinónimo de ser líder entonces muchos gerentes desde el equipo de staff carecen también de muchas de estas competencias estamos hablando de competencias en todos los niveles ¿verdad? la colaboración se tiene que dar tanto en los niveles operativos como en los niveles gerenciales así como el resto de las competencias entonces ya nos estamos adentrando a qué es lo que busca el empleador si ya usted cumplió con su profesión si ya usted se graduó de su carrera si ya usted tiene uno, dos o tres años de experiencia pero no tiene desarrolladas estas habilidades entonces es muy probable que en una competencia por un empleo no sea usted el elegido ¿verdad? salvo que si usted las tiene y las logra manifestar a través de una entrevista por ejemplo que también hay técnicas para lograr esto usted se va a convertir con altísima probabilidad en el candidato elegido ¿ok? esto también muestra un poco por área las áreas más tradicionales ¿verdad? cuáles son esas habilidades más valoradas y cuáles son las más difíciles de encontrar igualmente en el diagrama usted puede ubicarse bueno yo soy de recursos humanos ¿verdad? entonces ¿qué es lo que más valora en recursos humanos? el servicio al cliente la organización y la colaboración pero ¿cuáles son las más difíciles de encontrar? bueno la solución de problemas el liderazgo y la comunicación ¿verdad? entonces hay que tener yo siempre digo que es como tener las bolitas de malabares en las manos ¿verdad? no se me puede caer ninguna bolita tengo que mantener siempre todas en en el aire entonces dependiendo del área en la que usted sea si van a ser requeridas con mayor o menor intensidad ciertas competencias recordemos uno de los objetivos de esta charla es que usted también comprenda su responsabilidad en un proceso de colocación bueno su responsabilidad es saber cuáles son esas competencias claves en su área porque es imposible que como seres humanos podamos desarrollar todas las competencias ¿verdad? entonces bueno ¿cuáles son las tres las cinco competencias claves de mi área y me voy a enfocar en ir desarrollándolas o en ir fortaleciéndolas ¿verdad? si ya las tengo de alguna manera de forma natural ¿cuál es el futuro en términos de habilidades? todos estos datos que yo les muestro es para que ustedes puedan evidenciar que la parte conductual es la clave ¿verdad? en las nuevas tendencias de los reclutadores o de las empresas entonces por ejemplo esto muestra una comparación de las habilidades que se demandaban este en el 2015 versus las habilidades que se demandan ahora en el 2020 y podemos ver como algunas se han rankeado han aumentado su nivel o han ingresado al ranking este por ejemplo creatividad en el 2015 estaba en el 2000 perdón estaba en el puesto 10 pero para el 2020 se rankea en el puesto número 3 entonces usted aquí puede empezar a hacer un pequeño examen de conciencia y decir bueno yo tengo desarrollada la habilidad de la creatividad sí o no hay algunos que la tienen de forma más natural pero otros tienen que ir desarrollando esas técnicas para mantenerse siempre creativo en los empleos y por qué la creatividad es una de las habilidades más importantes bueno porque resulta que los empleadores estamos buscando gente que constantemente proponga cambios sea muy proactiva encuentre nuevas formas de hacer las cosas de reducir el costo de ser más eficiente más productivo ¿verdad? y no limitarse a que así me enseñaron y así se hacen las cosas entonces la parte creativa este ahora es casi que que un default en los procesos de reclutamiento bueno pensamiento crítico también sube algunos puntos otros bajan ¿verdad? de puesto inteligencia emocional es una nueva una nueva habilidad que se le demanda la inteligencia emocional es muy amplia ¿verdad? y algunas de las otras competencias están muy ligadas también con la inteligencia emocional pero hemos sido muy despectivos con el tema de la inteligencia emocional porque creemos que la que la parte emocional es para los débiles o este que lo único que importa es la inteligencia valga la redundancia intelectual ¿verdad? recordemos que hay ocho tipos de inteligencias entonces una de ellas es la emocional y yo les puedo asegurar que parte de esta competencia que dice resolución de problemas complejos también está asociado con la inteligencia emocional problemas complejos no quiere decir solamente técnicos ¿verdad? a veces están asociados con relaciones entre los mismos colaboradores y se requiera si hay que enfocarse en una en una competencia futura ¿verdad? que tiene mucha proyección futura la inteligencia emocional las personas que no logran tener ese autocontrol ni esa empatía este que son como los dos elementos más claros de la inteligencia emocional tienden a fracasar al mediano o largo plazo en las organizaciones ¿verdad? entonces este si hoy puede llevarse una tarea es hacer ese análisis o esa evolución en materia de inteligencia emocional y otra nueva flexibilidad cognitiva ¿verdad? es esa capacidad de aprender de desaprender de volver a aprender de adaptarse a los cambios a las tecnologías a los procesos nuevos este y aquí podemos ver un poco el tema también de la autopsia automatización ¿verdad? este cómo puede reemplazar actividades estas son tareas o funciones parciales dentro del dentro del trabajo pero que vayan a sustituir trabajos completos pues muy poco ¿verdad? este y parte de los estudios lo que dicen es que por ejemplo esta generación Z que apenas está este empezando el 65% de los trabajos que van a aplicar a esta generación aún no existen ¿verdad? entonces este como les comentaba ahora nosotros todavía estamos enfocados en el contador en el administrador este y en el abogado ¿verdad? seguimos arrastrando esas esas carreras pero las carreras del futuro o los empleos del futuro para decirlo de una manera correcta este aún están todavía este sin sin nombre sin título ¿verdad? y lo van a vivir las generaciones futuras pues nosotros vamos a formar parte de esa época pero ya vamos a ser los viejitos de la de la organización en resumen si tuviéramos que hablar un poco de qué es lo que busca un empleador este gráfico lo utilizamos nosotros como un modelo de trabajo en la organización en la que yo estoy este fue una una herramienta que que pudimos aprender de uno de nuestros asesores de la empresa NERX y es que hay una combinación importante que todos debemos tener ¿qué le decimos nosotros por ejemplo a nuestro equipo gerencial? ¿o qué es lo que nosotros le manifestamos a los líderes? ¿qué es lo que la empresa está buscando dentro de sus colaboradores? entonces le decimos aquellos colaboradores que tengan principios valores compromiso ¿verdad? y que además obtengan los resultados esos colaboradores son campeones ¿y qué vamos a hacer con ellos? los vamos a conservar ojalá los pueda clonar esos son los que yo tengo que retener porque son personas que como ya vimos las habilidades blandas es lo que hace la diferencia hoy en día en los procesos de reclutamiento y en la conservación del empleo es si yo tengo una persona con las habilidades blandas desarrolladas y además que cumple con los resultados que es la parte técnica esa persona es altamente exitosa en la compañía ¿verdad? pero si yo tengo una persona con muy altos valores con buenas competencias principios compromiso pero no me cumple con los resultados esa persona todavía podría estar en un proceso de aprendizaje entonces yo les invierto tiempo enseñándoles capacitándolos pero si yo soy una persona que ni cumple con los resultados ni con los principios y valores mínimos pues estas personas no debería yo perder el tiempo con ellas ¿verdad? sin embargo hay gente en las organizaciones que cumple con la tarea pero no necesariamente tienen las competencias necesarias a veces son personas un poco tóxicas pero buenísimas en el trabajo bueno este tipo de población son potenciales colaboradores exitosos pero hay que desarrollarlos ya si se queda mucho tiempo en la organización se convierte en un elemento negativo ¿verdad? ¿por qué? porque todos los seres humanos como comportamiento natural tendemos a fijarnos mucho en qué hacen los demás ¿verdad? entonces si mi compañero de al lado aunque cumpla con la tarea la hace de mala forma con un mal servicio con un mal trato sin colaborar sin aportar nada al trabajo cero colaboración cero trabajo en equipo ¿verdad? esa persona empieza a generar un mal ambiente de trabajo y si yo en estos momentos les preguntara a todos piensa en la persona tóxica pero buena de su compañía y ya usted está pensando en alguien ¿verdad? entonces todos tenemos compañeros de estos pero como organización ya las empresas estamos haciendo el mapeo la evaluación de quiénes son esas personas que no están agregando valor desde un punto de vista conductual y les repito lo que hace la diferencia hoy en día entre un colaborador bueno y uno malo si quisiéramos ser de blancos y negros es la conducta sus comportamientos ¿verdad? entonces y estos ustedes lo pueden hacer desde la entrevista de trabajo es más desde la primera llamada ¿verdad? ya a partir de ese momento uno logra hacer un mapeo de con quién está conversando el tema para cerrar es un tema muy reciente se los se los voy a hacer un pequeño acercamiento para que ustedes lo tengan este a mano si en algún momento se tienen que enfrentar este concepto y es lo que se está conociendo como el mundo vica o algunos lo conocen como el mundo buca pero no el a modelo costarricense ¿verdad? es un poquito más complejo ¿qué significa vica? vica significa que estamos en un ambiente o en un mundo volátil incierto complejo y ambiguo o sea si nos quisiéramos tomar una foto hoy ¿verdad? usted podría decir hoy el mundo está volátil sí hoy el mundo está incierto sí el mundo actualmente es más complejo claro y es más ambiguo también entonces ¿qué quiere decir el mundo vica? ¿verdad? que bueno nace de un modelo ya existente que utilizó el ejército norteamericano que se llama buca por eso algunos lo conocen con este nombre y que fue puesto más en escena laboral por el sociólogo Bauman ¿verdad? quien ajustó el concepto y lo llama vica ahora ¿qué hace este concepto? bueno sintetiza o resume ¿verdad? cómo se está comportando el mundo actualmente y cómo todos nos sentimos vivimos o padecemos durante todo este proceso de la pandemia por ejemplo este mundo vica se vino a exacerbar para muchos de nosotros este estos cuatro conceptos tal vez se pueden vivir un poquito más a flor de piel en el último año y medio que ha sido el año de pandemia y pos pandemia ¿verdad? los cambios también son van a ser todavía más inciertos no sabemos cuál va a ser el efecto que nos va a dejar la pandemia este en el mercado laboral entonces hay que estar preparados ¿qué quiere decir? que estamos en un momento de la historia ¿verdad? de la humanidad donde se utiliza el concepto de que lo estable o lo sólido está perdiendo fuerza o está perdiendo validez ¿verdad? ¿qué quiere decir con esto? por ejemplo hay conceptos como que el matrimonio para siempre ya es un concepto que ya no que ya no va ¿verdad? el trabajo para toda la vida ya no existe la carrera en un solo lugar está mal visto ¿verdad? ahorrar para tener algo ya tampoco es la meta de los jóvenes ¿verdad? antes la meta era comprarse una casa bueno ya los jóvenes ni siquiera piensan en eso ¿verdad? ya ellos piensan en experiencias en conocer el mundo etcétera entonces el mundo vica lo que nos viene a decir es que las cosas han cambiado tanto que los conceptos se redefinen las realidades se redefinen y cada vez se hace más rápido y esto también pasa en el mundo laboral ¿verdad? las cosas son más rápidas la estabilidad de las cosas ya no existe ¿verdad? los que trabajamos en empresas empresas de productos yo por ejemplo trabajo para el retail para el consumo masivo y la fidelidad de las marcas ya no existe ¿verdad? es todo un reto mantener a alguien retenido en una marca los que trabajan en servicios saben que hoy vino el cliente mañana se casó con otra universidad o se casó con otro banco que le ofrece un poquito más ¿verdad? o un poquito menos dependiendo del precio entonces hay una transformación de nuestras realidades y el mensaje con el mundo Vika es que debemos entender que la adaptación rápida la adaptación diaria ya va a formar parte de nuestras tiene que empezar a formar parte de nuestras habilidades personales y bueno esto también genera estrés ¿verdad? pero para entender un poquito qué significa ese mundo Vika este bueno volátil significa que los cambios ahora son muy rápidos que ahora estamos en un ambiente más inestable ¿verdad? que los tiempos son más cortos lo incierto por supuesto lo imprevisto lo que no sabemos qué va a pasar ¿verdad? la ambigüedad hay múltiples interpretaciones de las cosas hay cosas nuevas constantemente ¿verdad? por eso les decía que lo que hoy aprendimos ya mañana está obsoleto se vive mucho también en el mundo tecnológico pero por ejemplo uno de los retos que tenemos ahora los de recursos humanos es que la tendencia es ya ver estar incursionando la tecnología en la gestión de recursos humanos este cómo cómo incorporar tecnología en algo que es tan tan intangible ¿verdad? tan tan subjetivo como el comportamiento humano bueno ya estamos dando los primeros pasos en análisis de datos en materia de personal es complejo ¿verdad? este mundo es complejo hay multidimensiones para todo ya las cosas no se ven en una sola dirección sino que ahora están afectados por variables de todo tipo ¿verdad? hay exceso de información eso lo vivimos todos los días basta con que abramos nuestro facebook o nuestro instagram o nuestro linkedin para darnos cuenta del altísimo volumen de información que se genera todos los días sin hablar de las noticias falsas ¿verdad? entonces ¿por qué traigo el mundo vica este a la mesa? porque actualmente los reclutadores hacen pruebas psicométricas asociadas al mundo vica ¿esto para qué? para conocer qué tanta capacidad tienen las personas para adaptarse a este a este mundo tan cambiante tan volátil ¿verdad? tan incierto este ¿y por qué? porque si yo ahora estamos requiriendo personas o talentos que aprendan a soltar rápido el pasado ¿verdad? como se hacían las cosas antes los viejos sistemas los viejos procesos y cada vez que el mercado que el mundo exige un cambio rápidamente se adapten que no le tengan miedo al futuro ¿verdad? que no tengan resistencia a lo que va a venir este por eso les traje el mundo vica ¿verdad? no les voy a decir que mañana cuando vayan a aplicar un empleo les van a hacer la prueba del vica porque es poco probable pero ya está incorporándose ¿verdad? entonces por ejemplo ya nosotros lo utilizamos en nuestros procesos de reclutamiento gerencial ¿verdad? hay toda una herramienta para evaluar este como las pruebas que hacemos normalmente ¿verdad? que de hecho se pasa bastante divertida la prueba y está asociado con la capacidad de adaptarse a este nuevo mundo ¿verdad? y ya para cerrar quisiera mostrarles también un estudio que hizo la revista The Economist a más de 50 empresas sobre lo que se viene en el 2021 y lo que ya está pasando en el mundo en materia laboral y repito el objetivo de mi charla era que que empezáramos a comprender y a interiorizar de que ser un buen profesional hoy ya no está solamente asociado a la parte técnica sino también a la parte conductual y esta parte conductual también migra hacia las necesidades del empleado y las exigencias hacia el empleador o hacia las empresas y con esto es lo que quiero mostrarles algunos ejemplos la educación offline y online como les decía hoy estamos teniendo esta charla de manera virtual ¿verdad? y posiblemente si aquí hay estudiantes de la universidad de UNCA ¿verdad? tal vez al principio decían ¿cómo voy a llevar yo esta clase virtual? ¿qué aburrido? me cuesta poner atención presencial ¿cómo lo voy a lograr virtual? bueno llegó para quedarse ¿verdad? entonces a los que nos cuesta más y me voy a incorporar a ese grupo ¿verdad? a los que nos cuesta más la virtualidad tenemos que irle agarrando el gusto no podemos pelearnos con la virtualidad porque todo se va a ir volviendo cada vez más virtual es más práctico es más rápido es más económico es más ágil entonces esa es la tendencia ¿por qué? porque estamos en un mundo vica ¿verdad? entonces esto también se va a dar en las compañías los que estamos haciendo un poco de teletrabajo todas las reuniones son virtuales hay plataformas ya de aprendizaje y learning entonces vino para quedarse la otra tendencia ustedes van a ver aquí un numerito y es porque eran 20 tendencias entonces yo extraje las que están más asociadas con el ambiente laboral otra tendencia muy importante es la salud mental y el aislamiento ¿verdad? ya el empleado está buscando más experiencias que estén laborales que estén también en un balance con su salud mental con su espacio personal con su espacio familiar ¿verdad? porque ya el mundo de por sí está bastante tenso como para que el trabajo también se convierta en un espacio de estrés los que siguen un poquito las olimpiadas pudieron haberse dado cuenta ¿verdad? de que la gimnasta Simone Bale se sale de las olimpiadas por un tema de salud mental o sea su trabajo es ser deportista olímpico ¿verdad? y se sale por un tema de salud mental entonces los empleadores ya tenemos también que están entendiendo que esta es una tendencia y los empleados ya están siendo más exigentes con este concepto de salud laboral el renacimiento personal es otra tendencia ¿verdad? este debido a todo esto que pasó del COVID para muchos ha sido un año un antes y un después algunos han decidido renovarse se han quedado sin empleo y les ha tocado buscar nuevas formas de generar ingresos y de pronto son emprendedores y no lo sabían ¿verdad? entonces este la gente ha replanteado sus prioridades nos hemos dado cuenta con esta nueva realidad de que lo importante no era el trabajo solamente ¿verdad? este con esto no quiero decir que hay que ir a renunciar pero este nos dimos cuenta que lo más importante es la salud y la familia que por más dinero que tengamos este no podíamos evitar el COVID por ejemplo ¿verdad? que bajo todas estas condiciones de aislamiento bueno la salud mental espiritual las relaciones sociales son importantes entonces es una oportunidad también para que usted pueda hacer un análisis de introspección y entendamos que el renacimiento o el autoconocimiento también es una etapa muy importante este proceso nuevo laboral el trabajo remoto vino para quedarse ¿verdad? este hay trabajos que nunca podrán ser remotos pero las tendencias se van a ir a mover se van a mover perdón hacia el trabajo el teletrabajo ¿verdad? así que también si usted es de los que no le gusta el teletrabajo pues es importante que busque formas de irse adaptando readecuar su espacio este no sé del cuarto algo que le permita sentirse más cómodo haciendo teletrabajo porque repito van a empezar a existir modelos híbridos de presencialidad y virtualidad otros van a ser 100% virtuales y pues tampoco vamos a podernos resistir a este cambio y esto está asociado con otra tendencia del adiós a las grandes oficinas esto es muy importante para las compañías el mantenimiento de los edificios de las de las grandes este oficinas es altísimo ¿verdad? entonces este van a ver todos va a ser un reto futuro también ¿verdad? mantener a todos los empleados motivados y conectados etcétera porque no hay presencialidad pero también este habrá un cambio en términos de infraestructura para las compañías los hogares se convertirán a la nueva oficina ¿verdad? este las casas más tecnológicas voy a poder trabajar desde cualquier lugar este por ejemplo yo no puedo hacer teletrabajo mi trabajo no me lo permite yo trabajo para para el sector industrial tenemos operaciones fábricas ¿verdad? en las que tenemos que estar presentes pero si yo pudiera hacer teletrabajo buscaría la forma de hacer teletrabajo desde diferentes lugares ¿verdad? este no sé hay la casita de la familia en un pueblito entonces ya uno se va y cambia de ambiente bueno esas son parte de los beneficios que nos va a dar la virtualidad otra tendencia es el mercado laboral global para los costarricenses que hablan otros idiomas esto es un enorme potencial de oportunidades de empleo ¿verdad? porque como la virtualidad el teletrabajo es la tendencia ya los grandes empleadores no van a necesitar que usted esté ahí físicamente entonces podrá ser contratado en cualquier compañía del mundo ¿verdad? cuando este mercado se vaya expandiendo poco a poco el ingreso de la inteligencia artificial que es lo otro que hemos hablado ¿verdad? este la inteligencia artificial lo que viene es a rediseñar nuestras profesiones no nos va a eliminar del mercado laboral nos va a exigir que tengamos nuevas capacidades y nuevas este habilidades para poder trabajar de la mano con la inteligencia artificial ¿verdad? entonces no nos podemos pelear tampoco con ella para cerrar tal vez este es el mensaje más importante para mí de esta charla ¿verdad? ¿qué busca un empleador? no se puede ser un buen profesional siendo una mala persona ¿verdad? entonces esta parte de ser mala persona está asociada con mis conductas con mi personalidad con con mi forma de tratar a los demás con mi forma de comprometerme con el trabajo si usted quiere ser un profesional atractivo para las empresas usted tiene que ser un profesional integral y debe adaptarse si usted es de las personas que constantemente se resiste posiblemente no vaya a ser uno de los talentos bueno uno de los candidatos que las que las empresas este retengan ¿verdad? y textualmente lo que en verdad hace falta en las empresas es trabajar más profundamente en uno tendemos a delegarle esa responsabilidad a las empresas ¿verdad? el autoconocerse es indispensable hay preguntas tan trilladas en las entrevistas como ¿cuáles son sus cualidades y sus debilidades? y ustedes no me van a creer la cantidad de gente que no es capaz de responder esas dos preguntas y son machoterísimas ¿verdad? el autoconocimiento es clave ¿cuáles son verdaderamente sus talentos? y ¿cuáles son esas áreas en las que usted necesita apoyo? desarrollar sus competencias más allá de lo básico aquella época de los abuelitos cuando a uno le decían es que en mi época no era necesario estudiar y obtenían grandes puestos bueno después era bueno ya no es suficiente con el bachillerato ni con la licenciatura ahora tiene que tener una maestría ahora tiene que tener dos carreras bueno hay que ir más allá de lo básico hay que ser agente de cambio este y por supuesto como les decía valores y principios porque no podemos ser un profesional exitoso siendo una mala persona el conocimiento técnico para las empresas ya es un default cuando digo es un default es que si usted va a aplicar para un puesto de contador y no tiene la carrera de contaduría ni aplique ¿verdad? ya eso es básico pero aunque usted lo tenga debe mantenerse actualizado créanme que los reclutadores nos fijamos en esas personas que constantemente se mantienen actualizados porque las cosas cambian muy rápidamente y sobre la experiencia y los estudios ahora está la inteligencia emocional y las habilidades blandas o sea si yo ya tengo mi licenciatura y tengo mi maestría y con eso me creo el candidato está muy lejos de entender lo que está pasando en el mercado laboral ahora se trata de personas ya no se trata de profesionales también se trata de personas con inteligencia emocional y con muchas otras habilidades blandas en función de lo que sus puestos están requiriendo ahora hace el cambio rediseño y su futuro tanto personal como profesional la nueva habilidad es la adaptación al cambio todos los días van a empezar a suceder cosas diferentes cosas nuevas este y créanme que los los reclutadores las empresas valoramos muchísimo esos colaboradores que sin miedo le dicen sí vamos para adelante ¿verdad? aunque tengan miedo aunque tengan incertidumbre pero pero van para adelante sin resistencia aprendiendo este aportando siendo muy proactivos ¿verdad? y siempre comprometidos con la organización aquí les dejo algunas fuentes de información y bueno de mi parte eso era lo que quería compartir con ustedes y cerramos dejando un espacio de preguntas excelente Mónica muchísimas gracias de verdad que es súper súper interesante toda esta valiosa información que nos has compartido te voy a a proyectar pantalla con las preguntas que tenemos hubo varias preguntas pero vos fuiste dándoles respuesta conforme ibas avanzando con la actividad entonces pues eliminamos algunas de ellas para para no que no tuvieras que repetir verdad la información que ya nos habías compartido entonces te voy a proyectar las preguntas que tenemos por acá nos nos indican estoy de acuerdo que para poder tener mejores oportunidades laborales debemos irnos adaptando o actualizando pero porque hoy en día la mayoría de empresas no capacitan a esas personas que no tienen la experiencia o no tienen las competencias necesarias para poder ser un talento deseado por las organizaciones bueno muchísimas gracias por la pregunta a quien la haya planteado porque esta tiene varias respuestas este tal vez la primera y para mí como gerente de recursos humanos lo planteo en la organización de esta forma para mí lo más importante es que debemos entender que el proceso de desarrollo el proceso de adaptación el proceso de mejora es una corresponsabilidad o sea esa idea de que las empresas tienen que capacitarme y punto es obsoleta ¿verdad? este ¿qué es importante? es un balance ¿verdad? donde la organización invierte recursos en sus colaboradores porque son esas capacitaciones son indispensables para mantenernos actualizados pero también hay una responsabilidad por parte del colaborador en mantenerse actualizado ¿verdad? entonces el pensar que si mientras la empresa no me capacite yo no me voy a capacitar por mis propios medios pues es una forma también un poco limitada de proyectar el futuro entonces para mí es una corresponsabilidad en que tanto la empresa como el colaborador debe por sus propios medios también mantenerse actualizado ahora ¿por qué no lo hacen? bueno hay muchas razones ¿verdad? puede ser porque no lo considera importante puede ser porque no tenga los recursos económicos para hacerlo algunas empresas tampoco tienen el criterio de que esto también es importante pero en términos generales yo también podría decir que la mayoría de las empresas ve la capacitación como un gasto y no como una inversión ¿verdad? entonces por eso es muy importante que la responsabilidad principal esté en manos de ustedes o en manos de uno mismo porque si yo delego esa responsabilidad a las organizaciones hay muchas razones por las cuales podrían no hacerlo y la persona más afectada en que la empresa no lo haga va a ser usted porque el día que usted no sea funcional para esa organización técnica o conductualmente pues la decisión va a ser el despido ¿verdad? entonces antes de que eso suceda pues mejor tratamos de prepararnos de manera individual yo sé que también requiere tiempo y recursos económicos por parte de uno mismo pero buscar opciones hay muchas ahora hay muchas 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 opciones gratuitas los que tienen LinkedIn ahí constantemente salen cursos gratuitos y es una fuente confiable de que las capacitaciones son buenas pero la principal razón puede ser porque no existen los recursos o no consideran que la capacitación sea una inversión más que un gasto pero si es una realidad pasa mucho de que muchas empresas no actualizan ni se preocupan por ese proceso de actualización hacia sus colaboradores excelente gracias Mónica tenemos dos consultitas más nos indican ¿cómo están haciendo las empresas para romper la brecha generacional para las nuevas contrataciones? porque hay personas que después de cierta edad no están acostumbradas a la tecnología o le tienen miedo miren es que este es uno de los mayores retos de las empresas porque todas las generaciones tienen sus ventajas y sus desventajas ¿verdad? no vamos a decir que las generaciones nuevas son las mejores porque les falta mucha experiencia les falta mucha madurez profesional este el desarrollo de estas habilidades blandas también entonces cada empresa tiene que buscar esa forma de integrar las necesidades entre las generaciones entonces por ejemplo hay prácticas que utilizamos donde las personas que no se adaptan también a la tecnología pero tienen otras capacidades y tienen otros conocimientos que son útiles para las empresas entonces le ponemos al millennial que le encanta la tecnología y tiene la paciencia y el gusto por enseñar entonces tratamos de que se acompañen entre ellos pero en realidad el reto es muy grande es muy difícil por eso es que parte de la presentación es mostrarles que es lo que estamos necesitando los empleadores por parte de la gente para hacer este proceso de adaptación más sencillo ¿verdad? repito cuando yo le digo a la empresa dígame usted qué es lo que yo tengo que hacer le estamos delegando al empleador o a la empresa una carga masiva de responsabilidades porque acordémonos que las empresas somos muchos ¿verdad? no es solo mi caso individual hay empresas de 100, 200, 1000 empleados entonces es más fácil estos procesos de cambio de adaptación de mejora de acompañamiento este cuando las personas por sí mismas traen ese chip ¿verdad? de adaptabilidad pero romper con la brecha generacional es todo un reto es y no es no es tarea sencilla ¿verdad? porque los intereses y las necesidades de las generaciones son muy diferentes yo tengo colaboradores donde no les interesa tener estabilidad laboral sino que ellos lo que quieren es tener tiempo libre ¿verdad? y tienen frases como Dave si me despiden me voy ¿verdad? porque en realidad no lo retienes como logras retener a las generaciones tal vez mayores ¿verdad? que son más fieles a las compañías pero repito ¿cuál es el enfoque que le estamos dando a los reclutadores? es tratar de traer gente que tenga la capacidad por sí misma de adaptarse a esos entornos a esas generaciones y a esos cambios y no sé si responde la segunda también Eugenia sí muchas gracias te la voy a leer ¿cómo pueden las personas introvertidas destacar mejor sus habilidades y competencias en un trabajo? me encanta esta pregunta porque yo tengo una colaboradora de mi equipo que es introvertida ¿verdad? vamos a ver hay un estigma de que las personas introvertidas no son buenos colaboradores colaboradores no hay nada más lejano de la realidad que esa percepción las personas introvertidas tienen una serie de capacidades muy desarrolladas que a veces las personas extrovertidas no tenemos ¿verdad? entonces por eso una de las conclusiones de la charla es el autoconocimiento ¿verdad? entonces dependiendo del puesto al que usted aplique la persona extrovertida o introvertida podrá ser o no exitosa por ejemplo si usted va a ser una recepcionista de una institución en la que ingresa gente constantemente y usted es introvertido se va a agotar o sea usted va a terminar el día muerto porque le toca desarrollar esa habilidad de la extroversión que no es natural en usted entonces es mejor que usted se enfoque en buscar opciones laborales que estén más asociadas con sus capacidades y donde la introversión no sea un tema este digamos que la pueda afectar entre comillas laboralmente pero además de ser introvertida usted tiene otro montón de competencias que están muy ligadas a esa introversión tienden a ser muy organizados muy atentos al detalle muy habilidos numéricamente muy analíticos ¿verdad? entonces esas otras competencias son muy útiles y muy apetecidas también por los reclutadores no todo tiene que ser extroversión ¿verdad? ahora si usted quiere demostrar un poco de esas de esas digamos de esos atractivos que puede tener una persona extrovertida usted puede durante un proceso de entrevistas o de reclutamiento decir bueno yo soy una persona introvertida pero no tengo ningún problema en comunicarme no tengo ningún problema en relacionarme con mis compañeros de equipo no voy a ser la líder del grupo ni voy a ser la primera que levante la mano pero tengo estas otras habilidades que puedo aportarle al equipo ¿verdad? entonces el autoconocimiento es indispensable para poder venderse en un proceso de reclutamiento que recuerde que lo que estamos haciendo en un proceso de colocación es vendernos ¿verdad? como el mejor candidato para el puesto excelente Mónica esas serían las consultas que tenemos por ahora te agradecemos muchísimo por tu realimentación y queremos también invitarles a las personas que nos acompañan para que nos ayuden en el área del chat ahí les estamos compartiendo un enlace donde nos podrán compartir sus comentarios en relación a la actividad del día de hoy les vamos a agradecer muchísimo todo ese feedback que puedan brindarnos para vos Mónica te queremos agradecer la Universidad Castro Caracho te confiere el certificado de agradecimiento a Mónica Gutiérrez Bonilla por su participación como expositora en la charla competencias y retos para la ampliabilidad que buscan las organizaciones hoy en día reactividad realizada el 29 de julio del año 2021 firma la doctora Leonora Badilla Sachs rectora de la universidad Mónica muchísimas gracias de verdad que es súper interesante todo este tema que nos has compartido este día muchísimas gracias a ustedes de verdad de nuevo es un gusto este tocar base con la universidad me trae muchos 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 bonitos recuerdos este espero que haya sido de utilidad les dejé mi LinkedIn me pueden encontrar también como Mónica Gutiérrez Bonilla este y en lo que yo pueda ayudarles o acompañarles con muchísimo gusto muchos éxitos en este aniversario y espero que nos veamos pronto